A unos días del fallecimiento del escultor mexicano Humberto Peraza, su hijo Sergio Peraza Ávila, confió en que en breve puedan concretarse las pláticas para realizar un homenaje póstumo a su padre en el Palacio de Bellas Artes. Desde que mi papá estaba en vida, él tuvo siempre esa situación que no tuvo un buen entendimiento con las autoridades de Bellas Artes. Espero que ahora, y en esto estoy puestísimo para hacerlo, ese reconocimiento llegue. Peraza Ávila, también escultor, adelantó que algunos gobiernos de la República quieren llevar a cabo un homenaje a su padre. En papel no hay nada escrito, pero sí he tenido acercamientos con algunos gobiernos de algunos estados, en donde hay obra de mi papá, y estamos pensando para fin de año hacer algo. Como vuelvo a repetir, la escultura es un arte de tiempo y paciencia. Si no se hace bien, no lo haremos. Tenemos que hacerlo al nivel que merece mi papá. Humberto Peraza Ojeda nació el 4 de diciembre de 1925 en Mérida, Yucatán, y falleció el pasado 28 de mayo en Cuernavaca, Morelos. El escultor mexicano es autor de obras como Caballo Pegaso, en la fuente del patio central del Palacio Nacional. La escultura de Agustín Lara en Madrid, España, y la escultura del general Lázaro Cárdenas, ubicada en Eje Central. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.